14. Hay a los factores de la siguiente expresión algebraica. Vámonos. Factores. Otra vez nos pide factorizar, pero no vamos a factorizar, vamos a identificar. Fíjate, hay un tema que se ve en álgebra que se llama productos notables. Y si tú sabes productos notables, esta pregunta la puedes contestar en segundos. En segundos. ¿Por qué? Porque este es un producto notable conocido. Resulta que lo que estás viendo es una suma. Se le llama suma de cubos. ¿Y cómo sabes que es una suma de cubos? Por lo siguiente. La fórmula de la suma de cubos es que hay dos números que se elevan a la tercera potencia o al cubo, que es lo mismo, y se pueden escribir de la siguiente manera. Fíjate bien cómo se escribe esta fórmula. Este es el modelo matemático del producto notable suma de cubos. Órale. Es el producto de las raíces cúbicas o la suma de las raíces cúbicas de cada elemento por este otro. Entonces, si te fijas, ¿a cuál se aparece? Al incisode. Solo con observar, mira. X más 3. X cuadrada menos 3X más 9. ¿Vieron? Hasta los signos son iguales. Y ya. Eso es todo lo que tienes que hacer. Porque esta pregunta es de tipo memorística. O sea, te está preguntando. Oye, ¿te sabes los productos notables? Sí. Ah, bueno, dime cuál es. Ah, pues este. Ah, bueno, ya está. O sea, no tienes que resolverlo todo. Pues me explico. No tienes que hacer todo el procedimiento. Además, hay una forma también muy fácil de descartarla. Digo, si tú multiplicas X cúbica por X cúbica por descarte, X cúbica por X cúbica te va a quedar X a la sexta. Y esto no tiene sentido para el inciso A, digo, para el X cúbica, porque no hay ninguna potencia 6 aquí, ¿verdad? Tiene sentido. Lo mismo acá, mira. Si multiplicas X por X, por X cuadrada, por X cuadrada, X a la 1, por X a la 1, X cuadrada, por X cuadrada, por X cuadrada, por X cuadrada, 2 más 2 más 2, 6. Otra vez no tiene sentido. No hay ninguna sexta potencia aquí. Solo la máxima es tercera. Y en esta última, la C no es. ¿Por qué la C no es? Porque hay una fórmula especial para esas, que es la diferencia de cubos, de hecho. La diferencia de cubos, que significa resta, cambia la fórmula. Miren, observen cómo cambia la fórmula. Notan, cuando es suma, el primero se suma. Cuando es resta, el primero se resta. Y aquí en medio, se intercalan o se intercambian los signos. Ahí está, miren. Por eso la C no es, porque esta tiene que ver con X cúbica menos 27. Sí, me explico. No tiene nada que ver con el de abajo. Es más rápido, amigos.